Hola, yo soy Luis y te invito a que visitemos varios de los lugares más importantes de Madrid, esta ciudad capital de España y una de las ciudades más visitadas de Europa. Bueno amigos, ahora vamos a entrar a este lugar que no debes perderte tampoco cuando estés aquí en Madrid, es el Mercado San Miguel. Aquí encontrarás muchísima comida, las tradicionales tapas madrileñas. ¿Qué tal si me acompañan? A ver qué encontramos allá adentro de este mercado. Ya me están dando todos esos dolores, huele muy rico. Vamos a ver qué hay allá adentro. Con una estructura renovada y más de 100 años de antigüedad, el Mercado San Miguel se ha convertido en un referente de la gastronomía española. Aquí encontrarás comida de todos los rincones de España. Aquí también encontrarás varios bares que te ofrecen la posibilidad de comprar bebidas para acompañar tus platos. Aquí pueden ver los precios de las tapas. Un promedio de 15 euros, 15 a 20 euros. Las más baratas que veo, cuestan 8. Bueno, pues estamos a punto de comenzar a probar estas tapas que hemos comprado. Dos de aceitunas y una de pulpa a la gallega. También tenemos una arepita de puerco, pierna de puerco con queso. Para que más o menos se den una idea cuánto puedes gastar aquí. En estas dos fueron 3 euros. Esta cuesta 1.50 y este cuesta 2.50. En total fueron como 7 euros los que gastamos en estas tapas. Se preguntarán por qué estamos afuera. Bueno, el mercado está repleto. Hay muchísima gente. Y con esto del COVID, yo creo que lo mejor para nosotros es salir afuera al aire libre. Y comer lo que hemos comprado aquí afuera para evitarnos cualquier problema. Vamos a probar esta de pescadito. Está riquísima. Como yo estoy acostumbrado a comer pescado, esto es algo que para mi gusto está muy bien. A la gente que no le gusta el pescado, no se lo recomiendo. Porque tiene un sabor muy fuerte. Y las aceitunas son un poquito más, muy saladas. Y ahora estamos probando esta mini arepita. ¿Quién diría? Las arepas son venezolanas. Pero las vine a probar aquí en Madrid el día de hoy. Amigos, y así nos despedimos del mercado de San Miguel después de haber probado unas deliciosas y tradicionales tapitas madrileñas. Este es uno de los lugares que no debe faltar en tu lista cuando estés aquí en Madrid. Bueno, seguimos caminando por las calles de Madrid y ahora nos dirigimos a la Plaza del Sol. Esta plaza es muy concurrida por los madrileños y los invito a que la conozcan. ¿Ok? ¡Vamos! Y llegamos, amigos, a la Plaza del Sol. Aquí es la sede de la presidencia de la ciudad de Madrid. Y hoy domingo, como pueden ver, está repleta de gente. Gente que busca pasar un rato ameno, relajarse un ratito y pasársela bien. Así que cuando estés aquí en Madrid, no te olvides venir aquí a la Plaza del Sol. Miren qué bonito. Qué bien se la pasa a la gente aquí. En Dominguito Rico. La Plaza Puerta del Sol es la plaza más famosa de Madrid. Además de que tiene una ubicación privilegiada en el centro de Madrid, en esta plaza podrás admirar la arquitectura de sus edificios y algunas esculturas que confirmarán por qué este es uno de los sitios turísticos más visitados en la ciudad. Aquí verás las esculturas del Rey Carlos III, la del Oso y el Madroño y el edificio de la Real Casa de Correos, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Bueno, hoy nos estamos aproximando a uno de los extremos de la plaza, no sé si sea norte o sea sur, pero ahí está el Oso y el Madroño, símbolos de la ciudad de Madrid. Así que vamos a tomarnos una fotito ahí porque este es el símbolo de la ciudad. Amigos, a mis espaldas podemos ver La Mallorquina, este lugar con mucha tradición aquí en Madrid donde venden postres. Ahorita les enseño qué es lo que tienen aquí y vean la fila que hay para que puedas entrar. Esto debe estar riquísimo porque si la gente está haciendo fila, quiere decir que les gusta mucho. La Mallorquina es una pastelería y cafetería establecida en Madrid desde el año 1894. También se ubica en la plaza Puerta del Sol y aquí encontrarás deliciosas piezas de repostería en las vitrinas de su primer piso. Amigos, ven todos esos postres que están a mis espaldas, ¿cuál se les antoja? Se ven riquísimos, pero hay una fila enorme para que puedas pasar o puedas comprarlos. Así que vamos a hacer esta fila para probar estos postres riquísimos. Salimos con un apolitano de crema y un croissant relleno de mazapán. Vamos a ver qué tal, qué tal, qué tan ricos están. Valía la pena la espera porque temprano cuando venimos salía muchísima gente y ahorita en la noche pues hay mucha gente. Podemos comprarlos mucho más rápido y vamos a probarlos. Eso está riquísimo. El hojadre calientito, crujiente. El relleno, sabor a crema, sabor a vainilla. Delicioso. Vale la pena. Y ahora vamos a la Plaza Mayor, otro de los puntos principales que no debes de perderte cuando estés aquí en Madrid. Wow, si se fijan, ahorita es domingo, está bastante concurrida esta plaza. Está llenísimo, dondequiera que hemos estado caminando. Hay muchísima gente. Yo creo que después de esto del COVID, la gente está ansiosa por andar afuera, andar en la calle. Y es por eso que las calles están repletas. Y por supuesto esta plaza también. Hemos podido observar que aquí en la Plaza Mayor hay un montón de restaurantes para todos los gustos, todos los paladares. Así que si andas con hambre, está cerca de la Plaza Mayor, pues vente y te buscas un lugarcito para que comas riquísimo. La Plaza Mayor es uno de los símbolos de la ciudad de Madrid. Esta enorme plaza fue construida en el siglo XVII bajo las órdenes del rey Felipe III, cuya estatua de bronce se localiza en medio de la plaza. Esta fue oficialmente inaugurada en 1620 de una forma rectangular y alineada con pilares y arcos. El día de hoy, el día domingo, tienen un intercambio o venta de monedas antiguas y sellos postales, cosas así. Entonces hemos visto por ahí dos o tres personas que tienen sus pequeños puestos y les voy a enseñar más o menos qué es lo que tienen ahí. El mercado de Filatelia de la Plaza Mayor de Madrid se efectúa los domingos y tiene una tradición de 100 años como centro de intercambio de monedas y sellos postales de todas las épocas y lugares del mundo. Y después de recorrer a la Plaza Mayor, hemos llegado a uno de los lugares más tradicionales aquí en Madrid. Es la Chocolatería San Ginés, donde probaremos unos churritos bien ricos y acabo de mencionar que este lugar está aquí desde el año 1894 así que deben de ser expertos en cómo hacer churritos y chocolate. Así que los invito y me acompañan a comerme unos ricos churritos con su chocolatito. Con 128 años de antigüedad, la Chocolatería San Ginés aparece en todas las guías turísticas de la ciudad de Madrid como la más famosa de la ciudad. Así que si no pruebas los churros y el chocolate de San Ginés es como si no hubieras visitado Madrid. Este lugar está abierto a las 24 horas del día, a los 365 días del año así que no hay pretexto para no visitarla. Hemos ordenado un chocolatito y seis churros, de esos churros tradicionales aquí. Entonces ahorita en un momentito nos los van a traer y en un momentito les estaré diciendo qué tan ricos están, qué tan rico está el chocolate, si es igual como nuestros churros mexicanos o si el chocolate es igual también. Vamos a ver en un momentito. Tarán, nos trajeron nuestros churritos y vamos a probarlos con el chocolatito. El chocolate, sin duda es auténtico, es distinto al de nosotros, el de nosotros tiene leche. Este solamente es un chocolate puro y muy muy cremosito. Vean la textura que tiene, súper calientito. Ahorita está un poquito fresco, entonces viene bien un chocolatito. Por supuesto, con la combinación del churrito. Los churritos no exactamente son como los de nosotros, los mexicanos. Nosotros les ponemos un poquito de azúcar y estos no, estos vienen así, digamos desnudos. Pero eso no les quita el rico sabor que tienen estos churros. Ok, este lugar se especializa en los churros y en el cremoso chocolate. Este lugar tiene los churros y también tiene otra clase de churros esponjados, mucho más grandes, que se llaman porras. Esos no los pedimos porque bueno, ya es suficiente con 6 churritos. Vamos a perder la dieta esta semana que estamos aquí en Madrid. Vamos a llegar un poquito gorditos a México de vuelta. Después de visitar Chocolatería San Ginés, nos fuimos a pasear al parque más visitado en Madrid, el Parque del Retiro. Y llegamos al Parque del Buen Retiro, uno de los parques más visitados aquí en Madrid. Vayan amigos a conocer este parque muy, muy, muy turístico, muy famoso. Entre la gente de Madrid y los turistas que llegan a visitar esta ciudad capital de España. De entrada hemos visto que hay muchísimas familias haciendo sus picnics, muchísima gente caminando, pasando un dominguito en familia, aquí en el Parque del Buen Retiro, fue el Parque del Retiro, en la ciudad de Madrid. Puedes traer a tus mascotas, veo a una señora que trae a un perrito. Hacer un picnic, venir a noviar un ratito, o simplemente caminar, si es lo tuyo. Puedes caminar un rato, hacer un poco de ejercicio. El Parque del Retiro es un oasis en medio de la ciudad de Madrid. Este cuenta con más de 15 mil árboles y 125 hectáreas de extensión. Una vez que empieces a recorrer el parque, te encontrarás con un enorme lago, donde por 6 euros podrás sentar una barca o canoa para pasar una agradable tarde en familia o amigos, si así lo deseas. Dos de los atractivos principales del Parque del Retiro son el Jardín Francés, que alberga un árbol de abuehuete de alrededor de 400 años de edad, y también un jardín de rosas que se compone de 4 mil rosales que florece en los meses de mayo y junio. Un último tip o recomendación es que no te vayas del Parque del Retiro sin visitar el Palacio de Cristal. Construido como un enorme invernadero que albergaría plantas tropicales provenientes de Filipinas hace 135 años, ahora es un museo en medio del parque. En este museo encontrarás exposiciones de arte contemporánea provenientes del Museo Reina Sofía, uno de los buceos más importantes en Madrid. Para que se ubiquen mejor, aquí en la entrada del Parque del Retiro pueden ver hacia muy, muy, muy al fondo la Puerta de Alcalá. En un momentito más la visitaremos. Y vamos en dirección a la Puerta de Alcalá, este monumento muy popular. Y aquí ven ese monumento, la Puerta de Alcalá, que como dato curioso me gustaría compartirles que esta forma parte de una de las cinco puertas que daban acceso a la ciudad de Madrid en la antigüedad. Amigos, ya estamos aquí frente a la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más visitados aquí en Madrid. Acuérdense, la Puerta de Alcalá ha sido inspiración para esta famosa canción, que va más o menos así. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la Puerta de Alcalá. Bueno, vamos a cruzar la calle para estar frente a la Puerta de Alcalá. Este monumento es uno de los monumentos más significativos para los madrileños. Digamos que es el equivalente a la Torre Eiffel. Para los parisinos la Torre Eiffel es el máximo orgullo que tienen ellos. Y aquí en Madrid sería la Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá fue inaugurada en 1778. Es un monumento de arquitectura neoclásica en la Plaza de la Independencia justo frente a una de las entradas del Parque del Retiro. Su nombre se debe a que está localizada en la calle Alcalá, que desde la antigüedad conducía a la ciudad de Alcalá de Henares, ubicada a 35 kilómetros al norte de Madrid. Una vez concluida nuestra visita a la Puerta de Alcalá, nos fuimos a la última parada de nuestro recorrido en la ciudad de Madrid. Hemos llegado al Templo de Bot, este templo egipcio localizado en las inmediaciones de Madrid. Teníamos planeado ver la puesta del sol, sin embargo hemos llegado un poquito tarde. Pero bueno, de cualquier manera vamos a darles unas imágenes de este monumento. El Templo de Bot se ubica en el Parque Cuartel de la Montaña. Esta atracción turística que data del segundo siglo antes de Cristo fue donada a España por el gobierno egipcio para salvarla de las inundaciones que se provocaron con la construcción de la presa Aswan localizada en Egipto. Aunque cuando llegamos al templo era un poco tarde y ya estaba cerrado, esta estructura es otro de los sitios más visitados en Madrid. Si te atrae la cultura egipcia, te recomiendo lo visites. Y por último, para finalizar nuestro video, ya que estés en el Templo de Bot, también te recomiendo que disfrutes una puesta de sol única en Madrid desde el mirador que se sitúa en el mismo parque Cuartel de la Montaña. Amigos, y así nos despedimos de Madrid. El día de hoy les decimos hasta luego. Acuérdense, compartir, comentar, dar like a mis videos para que más gente me pueda conocer. Y los que son nuevos aquí no se olviden de suscribirse. Hasta la vista amigos y hasta nuestra próxima aventura. ¡Gracias!